Aquí hemos venido a decir a Libertador y a nuestros pueblos que habemos gobiernos dispuestos a precautelar la democracia, a hacer vivir los principios, dispuestos igualmente a poner un hito más, como el que tenemos que poner en nuestra reunión de mañana en el camino de una América Latina labradora de su propio destino. Nosotros no podemos reducirnos a la lectura indiferente del cable internacional que nos anuncia, rutinaria y cancinamente, nuevos muertos y masacrados en el Salvador. Respetamos, como hombres de principios democráticos, la independencia de los estados. Pero, igualmente, como hombres de principios democráticos, exigimos que se respete la condición del ser humano, porque el hombre no puede permanecer infacible, ya que nuestra lucha no es de conveniencia ni es de sectarismo. Y alzamos la voz y la denuncia por lo que sucede en Afganistán, Angola, Camboya, Polonia y El Salvador. Donde quiera se pisotee la dignidad del hombre, hay, habemos otros hombres que reclamamos por él y exigimos su respeto. Y es importante que aunemos nuestros esfuerzos para decir a los totalitarios de todos los signos que los cementerios no solo traen las cruces de los que murieron por causas naturales, sino que desde el Hijo de Dios se nos dio la lección hermosa de morir con la renuncia humana. El Salvador teme y tiene que encontrar un camino, su camino, hacia la democracia y el plazo del entorno. Hay que desarmar las pasiones criminales, hay que establecer metas y mecánicas de esa vida. Debe respetarse la persona humana. Los gobiernos democráticos de América Latina no podemos ser cómplices con el silencio ni encubridores con la omisión de lo que sucede en esta nación hermana. Pero por cierto, que la mascarada no encubra su real tragedia. Yo demando acciones sinceras y no golpes tácticos para acrecentar la represión. Porque esto sería repugnante y estigmatizable para sus autores.